La receta que vamos a hacer hoy son unos ricos boquerones en escabecchi, para hacer estos ricos boquerones tengo aquí los siguientes ingredientes, 500 gramos de boquerones limpios y preparados para utilizar, luego tengo harina para untarlo en harina, sal, 100 ml de aceite suave 04, 50 ml de vinagre de vino blanco, 150 ml de agua, 2 hojas de laurel, tengo 6 dientes de ajo hermosos pero se pueden poner la cantidad que se desee, yo en mi casa es que nos gustan bastante el ajo en el escabecchi, luego tengo una cucharadita de pimentón dulce, pimienta y un poco de comino que le pondré. Con estos ingredientes prepararé una rica, sencilla y económica receta. Empiezo por ponerle sal a los boquerones y pimienta, sal, pimiento, los boquerones y pimienta y pimienta por ambos lados. La paso y después uno con otro se le los boquerones y ahora iré pasándolos por la harina para que tomen la sal y la pimienta por ambos lados. Ya la paso y después uno con otro se le da así un golpe para quitar la suerte. sobrante y ya se van pasando a otra fuente para la cual ya ponerlo en la sartén con el aceite. Empiezo por poner el aceite en una sartén, no es necesario calentarlo mucho puesto que si no se quema la harina y se pone el aceite muy negro. Entonces es conveniente el pescado como después se va a terminar de hacer un par de minutos en la cacerola donde se va a poner después, entonces se fríe un poco por cada lado y tampoco es necesario freírlo demasiado puesto que es pescado, si está muy frito tampoco está muy jugoso, debe estar un poco hecho. Entonces empiezo a ponerlo y lo haré frito en dos tandas para que no se pegue mucho y no se rompa. Así lo voy poniendo. Pues ya estoy tirando el boquerón para que se fría como he dicho por los dos lados. Empieza a oler de maravilla. Ya estoy sacando los boquerones, como he dicho, los pescados quizás hacen mucho, luego están más secos y tienen menos sabor. Ya los voy poniendo en la recipiente, así y ya fríos los que quedan. Por el mismo proceso, los fríos por los dos lados y a la cazuela. Ya tengo los boquerones todos fritos y paso el aceite por quitarle, aunque está limpio, por quitarle un poco de la harina. Como no lo he tenido a fuego fuerte, no está quemada ni nada, pero está así y está más limpia. En este aceite voy a poner el aceite, frío los ajos, que los he partido cada ajo en tres trozos y rehogo un poco. Cuando estén medio fritos le pondré el laurel y el resto de ingredientes. Voy a ponerlo en tres trozos. Voy a ponerlo en tres trozos. Voy a ponerlo en tres trozos. Ya está el ajo que ha tomado color, incorporo la hoja de laurel para que deje bien el sabor, así se fríe. Deje bien el sabor en el aceite. Ahora aparto la sartén del fuego para poner el pimentón, puesto que si no el pimentón se quema. Lo pongo así, se le da un movimiento, se le pone el agua. El vinagre. El comino. Le pondré un poco más de pimienta. Un poco de sal. Y esto lo tendré hirviendo cinco minutos a un fuego bajo. Y cuando esté hirviendo cinco minutos lo cogeré y se lo pondré a los boquerones por encima y lo tendré hirviendo dos minutos. Pues ya empiezo por poner así el escabeche. Se distribuye. Y ahora cuando se caliente este recipiente y empiece a hervir, lo tendréis un par de minutos. Mirad qué buena pinta tiene. Esto está extraordinario. Pues ya lo he tenido hirviendo los dos minutos. Después ha cogido bien los sabores del escabeche, el boquerón. Lo he probado de sal. Está en su punto. Está riquísimo. Apago el fuego, lo dejo un poco enfriar y después ya echamos la última foto de la presentación. Pues ya he dejado de enfriar el escabeche. Como se ve, tiene todavía bastante jugo, pero está sabroso. Bueno, está exquisito. Una receta que es muy sencilla y se puede decir que económica, puesto que con 500 gramos, medio kilo de boquerones tenemos aquí para tomar un segundo o entrante o cena como se desee, estupendo para tomar por lo menos cuatro personas. Y entonces está riquísimo. Yo os lo recomiendo. No dejéis de hacerlo. Y esto ahora, el paso que tiene, siguiente es ya se puede tomar estando tibio o frío, pero mejor tomarlo frío. Se puede conservar perfectamente una semana en un tápiz tapado en frigorífico. Entonces lo mejor es cuando esté frío taparlo, meterlo en el frigorífico y a la hora que se desee, tomarlo. Pues yo ya lo doy por finalizada la receta. Os envío un beso enorme para todos. Y nada, ya está la próxima receta y doy por finalizada estos ricos boquerones en escabeche. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Suscríbete y no olvides.